desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo en nuestro canal de incubadoras caseras como cada sábado y estamos aquí para ver cómo va el comportamiento de nuestra incubadora casera en el tema de la incubación que estamos realizando esa prueba con 12 huevos de gallina de momento pues tenemos que decir que se comporta de una manera estable que la humedad relativa está bastante bien la temperatura también muy bien y digamos que muy homogénea en toda la bandeja de huevos tened en cuenta que tampoco tiene una superficie muy grande que tiene una capacidad en principio para 16 huevos de gallina y que la incubadora hace un cuadrado casi perfecto y entonces facilita lo que es la circulación del aire caliente del ventilador lo que es conseguir la misma temperatura en todo el habitáculo no consume mucha agua para mantener la humedad relativa es otra cosa importante y por supuesto en el vídeo de hoy aparte de contarte más cositas acerca de ella vamos a ver una ovoscopia a todos los huevos para saber cómo marcha ese desarrollo y sobre todo si podemos pensar que va la cosa bien o por contra quién sabe si nos encontramos la sorpresa de que los huevos están mal no se han formado o están güeros que también cabe la posibilidad que no creo y tenemos que parar aquí esta incubación quién sabe por eso te recomiendo que te quedes con nosotros en este vídeo y sobre todo hasta el final en poder ver sobre todo la ovoscopia la formación de estos pollitos de gallina vamos a comenzar y aquí tenemos nuestra incubadora ahora mismo marca no mucha temperatura porque hemos estado abriendo la para hacer una ovoscopia para ver qué tal va la incubación de estos 12 huevos de gallina y al final del vídeo pues saldremos de dudas de ver cómo va funcionando la he bajado de la estantería porque es complicado ver los huevos igual que por ejemplo los estamos viendo ahora aquí está más accesible la he puesto encima de esta mesita y bueno aquí como digo es más fácil hacer un seguimiento manejar los huevos para la ovoscopia en fin y que no haya problemas de rotura en el sitio que la tenía antes tan alta en la estantería ya digo que la incubación ha ido bastante bien los parámetros pues los hemos conseguido supuestamente sin mayor problema lo que pasa que ya pues le he quitado el termohigrómetro que tenía en el interior hasta ver que ya pues tanto temperatura como humedad estaban más o menos establecida y que en ese apartado pues no íbamos a obtener más dificultades no vamos a verla desde el interior y bueno simplemente hacer referencia a eso a que la incubación ha sido completamente normal en apariencia y que ahora con la ovoscopia vamos a arrojar un poquito más de luz si cabe a esta incubación le hemos quitado la tapa para que podáis comprobar pues los huevos los vamos cambiando a medida que vayamos echando un vistazo en el interior porque a mí las incubadoras automáticas me gustan pero no confío totalmente totalmente en ella siempre estamos pendientes estamos mirando a que todo se vaya desarrollando con la mayor normalidad posible y que no tengamos ninguna sorpresa por confiarnos en eso en el hecho de que sea una incubadora automática ya no hablamos de que sea casera o no simplemente del hecho de que sea automática tenemos que estar pendientes sobre todo al agua que no le falte por cierto que esta incubadora tampoco es una incubadora que consuma mucha agua simplemente hemos completado los recipientes un poquito una vez y están bastante hieros yo creo que ya con otra vez que a lo mejor la completemos más adelante en la recta final pues estará será suficiente en definitiva que es lo que nos interesa hasta el momento la incubación aparentemente normal hemos cerrado de nuevo la tapa para que veis todo lo que ha bajado la temperatura ahora vaya subiendo poquito a poco tampoco pasa nada y lo que vamos a ver a continuación en este vídeo que viene ahora en esta toma es la ovoscopia que hemos realizado a estos 12 huevos de gallina nos quedamos antes de hacer la ovoscopia como siempre con los consejos que nos trae nuestro compañero desde fuentes de andalucía jesús gonzález en unos segundos salemos de dudas de cómo va la incubación con esta incubadora casera con estos 12 huevos de gallina bueno pues estamos viendo una escolopendra estos se ponen bastante más grandes y llegan a cazar incluso pequeños ratones y lagartijas son bastante agresivos son muy coloridos pueden llegar a tener una cuarta o sea que un tamaño considerable y después de ver lo que nos contaba jesús gonzález hora de pasar directamente a la ovoscopia a los huevos de gallina que estamos incubando ya a mitad de incubación como nos encontramos podéis ver que los huevos se ven bastante oscuros y es que ya estamos en la mitad el proceso ya tiene que estar bastante avanzado y la verdad es que se aprecian algo más que venas ya se ve el embrión moverse en el interior del huevo hay una parte que si lo vamos girando se muestra más oscura que otra parte por supuesto aparte de la cámara de aire que se ve más clarita y se ven las venas y es ahí donde se puede apreciar algo de movimiento y comentaros que bueno de momento en esta ovoscopia que hemos hecho a todos los huevos de gallina porque se lo hicimos a los 12 se aprecia formación en todos hay movimiento una zona oscura se ven las venas y se puede decir que de momento la incubación va por buen camino y que la fertilidad de los huevos es muy muy buena lástima que no se aprecie las imágenes también como nosotros lo hemos visto en directo aquí en nuestra casa no pero ya digo que es buena señal que los huevos van por buen camino y podemos decir que hasta la mitad todo parece indicar a que la cosa va bien que nuestra incubadora funciona de momento a la perfección esperemos que el resto de días que tenemos por delante en esta incubación no nos depare ningún contratiempo que eche a perder pues bueno lo que llevamos recorrido hasta el momento pero siempre recordando que la ovoscopia de momento vaya bien a la mitad de la incubación nos pone en el buen camino que pero que para nada quiere decir que ya con esto vayamos a tener éxito seguro al final de la incubación nos queda una parte importante que duda cabe donde si hubiera algún problema pues se va a acrecentar a medida que pasen los días fijaros en esta toma como se ve en las venillas ahí el embrión en la parte de arriba y con movimiento aquí quizás se aprecie mucho mejor el movimiento del pollito dentro del huevo quizás que en esta toma anterior sea donde mejor se pueda apreciar ese movimiento si tenemos alguna duda pues lo que podemos hacer con el huevo que tengamos sospechas de que a lo mejor no esté todo lo bien que debiera pues es hacerle otra ovoscopia pero fijaros si lo ponemos por la zona oscura ya el huevo nos deja ver muy poquito tendríamos que girarlo buscando la parte más clara otro pasito más en esta realización de una nueva incubadora casera en nuestro canal con la incubación con la prueba para ver si funciona correctamente o no y ya veremos la próxima semana el próximo sábado el desenlace de esta incubación de 12 huevos de gallina de momento está la cosa muy pero que muy bien pero repito queda mucho tiempo por delante pueden pasar muchas cosas y la noticia es buena la incubadora se está aportando correctamente los parámetros de incubación siguen siendo los correctos yo creo que tiene buena pinta esta incubación desde marchena sevilla andalucía solo emplazaros al próximo sábado donde continuaremos con más vídeos en nuestro canal de incubadoras caseras y 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 i y Gracias por ver el video.